Y si no tira la pista, el maestro Amándote, 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 moviendo Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, 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 algún día verás Que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie No te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie en mi vida, mi amor Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie No te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie en mi vida, mi amor Algún día verás que me voy a morir Amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Ahí está, amándote Ahí está, amándote ¡Bravo! ¡Bravo! Un minuto más, no sé si vas a volver al estudio Mirá lo que te digo Así que Quique, en realidad nos besa a todos los chicos Porque los miramos todas las noches Nos alegra en la noche ¿Qué pasa? Porque yo sé lo que le pasa a Juancito ¿Sabes lo que le pasa a ella? Sí, contame Ella mira tanta, ella mira tanta novela Que a ella lo que le gustaría, para terminar Es como una pequeña escena, claro, así Pero como que vos la, fingí que la deseás Para que quede la altura No, vos pensá que así va a ser Calu dentro de 70 años No, vos pensá que así va a ser Calu dentro de 70 años ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Fuerden aplausos! ¡Fuerden aplausos! ¡Fuerden aplausos para Juan D'Artes! ¡Fuerden aplausos! ¡Fuerden aplausos! ¡Vení cuando quieras! ¡Vení! ¡Vení! ¡Tenés caliente! ¡Vení atentar! ¡Pero a todos! ¡Mándanos a todos! ¡Son bienvenidos! ¡Porque no tengo micrófono! ¡Son bienvenidos! ¡Ah! ¡Estoy atento Juanito! ¡Gracias Juanito! ¡Gracias Juanito!